Hoy tengo un lineamiento, tengo un mandato que cumplí, tengo una directiva que va a hacer caso. Yo calculo que, lo dijo Hugo, el 12 de julio va a seguir ocupando el puesto de secretario general de la CGT, en lo cual pienso estar ese día y no creo que afecte nada. No creo que la presidenta le dé un beso a Hugo después de esto. Lo que sí sostengo, y esto en lo personal, creo que acá hay un conflicto que se arregla con un diálogo. Creo que en este momento no lo hay. Creo que le han cerrado la puerta, en este momento a Hugo Moyano, la puerta al diálogo. No lo están haciendo, no entiendo los motivos, pero a Hugo renovar la secretaria general de la CGT el 12 de octubre, yo creo que sí o sí va a tener que bajar un poco la seguridad de la presidenta y centrarse o convocar a Hugo o a la CGT a quien hablen en la Casa Rosales, tener un diálogo abierto y buscar las soluciones o las problemáticas que pensamos que hay. ¿Cómo es tu relación con el intendente actualmente? Bien, bien, tengo un diálogo abierto con él. Ya te digo, yo soy muy respetuoso a las ideas, puede concordar o no con la mía, pero bien, tengo una relación bastante abierta y activa con el intendente. ¿Cómo desplegaste de la resolución de quién te llamó? ¿Te hablaste en algún momento con alguno de los referentes máximos de camioneros? Yo ayer estuve reunido con Hugo Moyano directamente en una mesa chica, después estuve participando en una mesa grande con Hugo Moyano, los senadores, diputados, Facundo, Pionvato, Plagini, en lo cual, más que ellos saben, la negativa que hay y la discrepancia que hay en este momento desde el gobierno nacional, es más, parece que tenemos LEPLA que nadie se quiere juntar con nosotros, están bajando la orden, sabemos muy eficientemente, desde el ámbito nacional, para que tanto los dirigentes provinciales como municipales vayan dejando a lado lo que es la palabra camionero o la palabra CGT en los distritos.